Personajes de Basatepe No sé si don Adolfo vivirá todavía, espero que sí. En el año 2000 tenía 73 abriles. Si vive, como espero de todo corazón, le mando mi saludo. Si no, va mi recuerdo para sus familiares y para él mismo. Don Adolfo Porras Gutiérrez ha sido el famoso barbero de Basatepe, el más famoso. Un hombre respetable y con garbo para enfrentar el paso de los años en medio del cariño de los suyos. Su esposa, Doña Nelly Delgado, tiene varios hijos profesionales. Don Adolfo, además de barbero muy apreciado en el pueblo, es conservador hasta las cachas. Este hombre nació en el año 27, casi cuando comenzó a gobernar Nicaragua un mazatepino, el general José María Moncada. Para quienes lo querían, era un hombre inteligente, pintoresco y patriota. Para quienes no lo querían, era maleducado, grosero y jayán. Y encima, traidor, porque firmó el pacto del Espino Negro y dejó colgado a Sandino. En realidad, José María Moncada era hombre inteligente y pintoresco, que se había levantado en armas contra el gobierno conservador y títere de los yanques, el gobierno de Don Adolfo Díaz. Don Adolfo Porras Gutiérrez, este barbero, era un pequeño niño en esos tiempos, pero seguramente recordaba su infancia. Él nos contaba del viejo mazatepe de la estación del ferrocarril, frente a la casa de Moncada, del ambiente de entonces, cuando los caminos se recorrían a caballo y no había luz eléctrica ni agua potable y cuando la vida era más sosegada y más tranquila que ahora. Don Adolfo Porras, como buen barbero, platicaba mucho y conocía a toda la gente del pueblo. No creía en sustos ni en espíritus burlones ni en el cuento de la carretanagua. Puro cuento, decía. El jinete sin cabeza no existe. Son espantos que han sido inventados por los ladrones que quieren robar café o ganado en las noches oscuras. Espantan a la gente para que no los vean robar. Este Don Adolfo es un personaje popular en Mazatepe, como hay muchos otros, como el profesor Ramírez, que ya descansa en paz, que también era un fiel oyente de estas pinceladas. Antes, decía Don Adolfo, Mazatepe era un pueblo más frío, más fresco que ahora, y la gente era más buena. No había ladrones. Uno podía caminar por la calle a cualquier hora sin el peligro de ser atacado. No había ladrones, dice. Terminaba diciendo Don Adolfo, lanzando una sonora carcajada. Mi saludo hasta la bella tierra mazatepina, a todos sus gentiles habitantes. Tengo muchos amigos en Mazatepe. Sería interminable mencionarlos a todos y a todas. Y Mazatepe es una ciudad que me gusta mucho visitar. Y recuerdo, sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. Escuche pinceladas nicaragüenses de lunes a sábado a las 5 y a las 11 de la mañana a las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla recorriendo los caminos de la patria. Personajes de Mazatepe No sé si Don Adolfo vivirá todavía. Espero que sí. En el año 2000 tenía 73 abriles. Si vive, como espero de todo corazón, le mando mi saludo. Si no, va mi recuerdo para sus familiares y para él mismo. Don Adolfo Porras Gutiérrez ha sido el famoso barbero de Mazatepe. El más famoso. Un hombre respetable y con garbo para enfrentar el paso de los años en medio del cariño de los suyos. Su esposa, Doña Nelly Delgado, tiene varios hijos profesionales. Don Adolfo, además de barbero muy apreciado en el pueblo, es conservador hasta las cachas. Este hombre nació en el año 27, casi cuando comenzó a gobernar Nicaragua, un mazatepino, el general José María Moncada. Para quienes lo querían, era un hombre inteligente, pintoresco y patriota. Para quienes no lo querían, era maleducado, grosero y jayán. Y encima, traidor, porque firmó el pacto del Espino Negro y dejó colgado a Sandino. En realidad, José María Moncada era hombre inteligente y pintoresco, que se había levantado en armas contra el gobierno conservador y títere de los yanques, el gobierno de Don Adolfo Díaz. Don Adolfo Porras Gutiérrez, este barbero, era un pequeño niño en esos tiempos, pero seguramente recordaba su infancia. Él nos contaba del viejo mazatepe de la estación del ferrocarril, frente a la casa de Moncada, del ambiente de entonces, cuando los caminos se recorrían a caballo y no había luz eléctrica, ni agua potable, y cuando la vida era más sosegada y más tranquila que ahora. Don Adolfo Porras, como buen barbero, platicaba mucho y conocía a toda la gente del pueblo. No creía en sustos ni en espíritus burlones ni en el cuento de la carretanagua. Puro cuento, decía. El jinete sin cabeza no existe. Son espantos que han sido inventados por los ladrones que quieren robar café o ganado en las noches oscuras. Espantan a la gente para que no los vean robar. Este don Adolfo es un personaje popular en Mazatepe, como hay muchos otros, como el profesor Ramírez, que ya descansa en paz, que también era un fiel oyente de estas pinceladas. Antes, decía don Adolfo, Mazatepe era un pueblo más frío, más fresco que ahora, y la gente era más buena. No había ladrones. Uno podía caminar por la calle a cualquier hora sin el peligro de ser atacado. No había ladrones, dice. Terminaba diciendo don Adolfo, lanzando una sonora carcajada. Mi saludo hasta la bella tierra mazatepina a todos sus gentiles habitantes. Tengo muchos amigos en Mazatepe. Sería interminable mencionarlos a todos y a todas. Y Mazatepe es una ciudad que me gusta mucho visitar. Y recuerdo, sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. Escuche, pinceladas nicaragüenses, de lunes a sábado, a las cinco y a las once de la mañana, a las seis, ocho y once de la noche. Fabio Gadea Mantilla recorriendo los caminos de la patria.